Bueno, ya estamos con nuestro primer invitado en esta tercera temporada de Ni Más Ni Menos. Para mí es un placer volver a presentarlo, porque ya varias veces hemos charlado con él. Y estoy haciendo referencia a alguien que fue referente, valga la redundancia, del periodismo por mucho tiempo, analista, docente, panelista de varios programas televisivos y demás. Estoy haciendo referencia al señor Carlos Campolongo. Carlos, bienvenido una vez más. Sergio Solante saluda, ¿cómo estás? Bueno, Sergio, este día encargo para nuestra gentilidad. Me placeré mucho y le agradezco que me hayas convocado. Gracias, Carlos, por estar ahí. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es, a ver, tu primera lectura cuando te enteraste que el Gobierno Nacional tenía toda la intención de, digamos, concretar una expropiación o la primera expropiación. En este caso, obviamente, hago referencia a la empresa Vicentín. ¿Te sorprendió esa decisión? No. Creo que se trató esto, obviamente, con el correr de las horas, porque la noticia siempre es tener un título, no se sabe bien cómo son los entramados, no se sabe demasiado bien cómo se toma la decisión. Fue una decisión política. Y como decisión política, desde mi punto de vista, fue demasiado equivocada. ¿Por qué? Porque no se midieron las consecuencias que podían tener. Entonces, vos ahí tenés dos caminos en esta dificultosa Argentina que estamos viviendo, nuestra Argentina. O tenés el camino donde tomás en cuenta todo lo que puede generar acercamientos, consensos, en una etapa excepcional, un rumbo claro, y tenés el otro, el de cometer el error, el de tratar de imponer a toda costa una visión que podrá o no tener su justificación para los que la tomaron. Pero es evidente, es objetivo, que también ha tenido mucha resistencia en otros actores de nuestra vida social, política, económica. Entonces, evidentemente, ahí hubo un error político. ¿Por qué se da ese error político? Bueno, aquí entramos ya en el campo de las hipótesis. Es probable, y así sucede por cómo se enteraron. A ver, parecería que el gobernador Perotti también fue un poco sorprendido, no esperaba eso. Es más, terminó la reunión en Olivos y dijo que se iba a lograr un acuerdo. No se logró. Hasta que llegó esta situación, que yo, esto es personal, la denominaría un fallo salomónico, en donde se cuidó de no desautorizar demasiado la figura del presidente de la nación, quien es el que firmó. Más allá de que detrás de esa firma, hay, naturalmente, una puja de intereses de orden económico y de orden político por lograr una hegemonía. ¿Qué significa esto? Bueno, yo me pregunto, en nuestro país, qué sentido tiene acuñar la expresión de soberanía alimentaria, cuando es un país que produce, según los cálculos de los entendidos, alimentos para 400 millones de personas. ¿Que vos me podés decir que se pueden examinar ciertas cuestiones? ¿Que vos me decís que entre esas cuestiones está la mala gestión de la directiva de Vicentín? También. Que a mí, como ciudadano que no tengo acceso a cómo toman las decisiones los bancos, que Javier González Fraga también cometió, no sé, por investigar a la justicia, un desacierto absoluto en dar un crédito que excedía los límites razonables de seguridad que debe tener una entidad bancaria, también. Ahora, si esto es llevarlo por el lado de la imposición, repito, en esta Argentina tan excepcional que estamos viviendo en estos tiempos, me parece un error, porque esto lo único que hizo fue generar más controversia desde algún punto de vista buscando posicionamientos políticos que otra cosa. Por eso la llama el oficialismo, es un caso de testimonio. Ahora, vendrá la otra discusión que podemos conversar. Bueno, ese testimonio, ¿qué implica como rumbo político? Vamos a ir al péndulo cuando va de un lado para el otro, que del neoliberalismo se va a un estatismo irracional y que generó lo que generó con YPF, donde tenemos una deuda monumental que pagar cuando se había prometido que los españoles iban a tener que indemnizar a los argentinos, cosa que no ha ocurrido. Ya vamos por los 3.000 y pico de millones de dólares de demanda. Bueno, estas son las cosas... Que pueden ser mucho más, disculpame, pero entre una cosa y la otra, va a terminar siendo más de 10.000, vamos a decir la verdad. Es decir, 3 o 4 veces, Carlos, lo que vale YPF hoy. 3 o 4 veces la deuda, finalmente, de lo que vale YPF hoy. Bueno, eso es soberanía. Claro. No, eso es dependencia. Entonces, vamos al caso de Aerolíneas Argentinas, que también se jugó con que era. Bueno, entonces, mira, yo te lo voy a decir muy clarito, con humildad, pero muy clarito para tratar de que por lo menos comprenda el punto de vista de la audiencia. Yo tengo muchos años y muchos años de conocimiento político. Entonces, sé diferenciar lo que es un gesto para la hinchada, digamos, y sobre todo para la hinchada propia, que una verdadera política de conjunto en nuestro país. Y ahí voy al punto final. Yo lo que veo es que realmente aquí, obviamente atravesado por la gravedad de lo que significa la pandemia, seguimos sin tener ningún plan económico falso que haya un plan económico. Pero además de todo eso, creo que la Argentina necesita preocuparse por una cosa mucho más integral que solamente la macroeconomía o la economía. Digo, yo quisiera ver a ver qué proyectos realmente hay, de transformaciones en los aspectos sociales, en los aspectos educativos, en el aspecto exportador, en la manufactura interna, digamos, para generar puestos de trabajo. Todo eso, la verdad que queda tapado por el espectáculo de muchos dirigentes, o llamados dirigentes políticos, que lo único que están haciendo es un pase cortito de fútbol, están haciendo un espectáculo, digamos, síntoma de una mediocridad política. Yo recuerdo que el general Perón solía decir que nosotros, los argentinos, somos un pueblo bastante politizado, bastante agitado políticamente, muchas veces. Ahora, lo que no tenemos es cultura política, tal como lo entendía el general Perón. Claro, que no es lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. No, no es lo mismo. Tener cultura política, tener madurez. Claro. Las cosas que se hacen, ¿viste? Evolución, evolución también. Sí, por supuesto, y estudio serio, y no improvisación. A ver, voy a un ejemplo. Yo lo escuchaba atentamente a un fragmento, porque fue muy largo, del jefe de gabinete del gobierno nacional. Dijo, sin sonrojarse, el eslogan que era de campaña de Alberto Fernández también, entre los bancos y los jubilados, nosotros elegimos a los jubilados. Ah, sí. Me parece que la realidad, el día mismo en que lo dijo, frente al Senado, el licenciado Casiero, estaba ocurriendo exactamente lo contrario. Exacto. Porque se prorrogó, ¿sí? La discrecionalidad de la fijación, de las jubilaciones y pensiones, por decreto. No, no, Pat. Yo doy con toda humildad también, como siempre lo digo, y es el quehacer de mi carrera y de mi vida, pero quiero decir que Cafiro, para mí, no estuvo a la altura de las circunstancias. Ahí se notó esto como cuando un cantante canta rock y después se pone a cantar una canción, una opereta italiana. Si no sos buen cantante, cuando cantar la opereta se nota. En el rock, con los ruidos, puede zafar, pero ahí no. Y creo que Cafiro quedó claro que todavía no está preparado como para un momento como ese. Es una humilde opinión, ¿eh? Me pareció que desafinó. No sé, ¿te pareció lo mismo? Sí, en líneas generales. No es el mismo decreto. Yo no lo vi todo, pero vi que la estrategia, naturalmente, fue conceptar en un trabajo de setecientas y pico de páginas cada una de las preguntas que hicieron los senadores. Pero bueno, ahí también entramos en una cuestión, digamos, discursiva, donde se dan un montón de cifras que parecerían que estamos viviendo en el mejor de los mundos. Y no es así. Lo que estamos viendo es que hay comida que no llega, que se ha incrementado en tres millones de compatriotas los que tienen que concurrir para el alimento a los planes sociales. Entonces, la verdad es que yo con las palabras... El presidente de la Nación dijo el día que inauguró las sesiones ordinarias y lo dijo también, lo había dicho en el momento de la Asunción, que había una revalorización de la palabra. Yo creo que se debería referir a la palabra política. Yo creo que estamos muy lejos de eso. Todos estos ejemplos que estamos tocando señalan que no. Por otra parte, bueno, como el hacedor del discurso, ya me imagino quién fue, también con Carlos Menem había escrito que era necesario revalorizar la palabra política. Por supuesto que no estoy de acuerdo absolutamente con eso. Pero hay que pasar de las buenas intenciones o del mero voluntarismo a la realidad de las cuestiones. Entonces, y vos estás hablando de la unidad de los argentinos y tenés un rumbo consensuado y qué sé yo, bueno, te tenés que reunir en conversación política y en serio, pero no por el taxicismo político, sino por tener un proyecto, por tratar de elaborar un proyecto. Argentina no tiene un proyecto en este momento. Bien, bien, así de clarito. Siguiendo con el tema, concretamente, de Vicentín, Carlos, a ver, entonces, lo primero que sacás como conclusión es que, en principio, fue un pésimo cálculo político, ¿está bien? Un error político. Un error político, bueno, perfecto. Ahora, esto obviamente generó un gran rechazo, tuvimos un gran, uno de los grandes cacerolazos, en tres meses ya van acumulados como diez, por diferentes motivos, pero uno de los más grandes estuvo vinculado con la salida de los presos y el otro más grande fue precisamente con el tema del rechazo a la expropiación de Vicentín. Digo, otra de las cosas que hace que por el momento, porque yo creo que hay un final abierto todavía, por el momento, no está asegurado que el cristinismo no va a seguir fomentando la expropiación. Pero digo, por el momento, el paso, digamos en falso, este del gobierno, con la decisión del juez de Reconquista y el proyecto, obviamente, del gobernador Perotti. Digo, también hay que decir que estaba difícil la cosa si pasaba por el Congreso, ¿no? El tema de diputados. Era como que no se podía encontrar los números que el gobierno hubiese necesitado y te pregunto también porque estuviste muy cerca en toda tu trayectoria vinculado a Roberto Lavaña en su momento. Entonces digo, Roberto Lavaña desde el Vamos dijo que estaba en desacuerdo con la expropiación. Sí, así se evidencia por las crónicas periodísticas. No solamente eso, sino que había cenado o almorzado con el presidente de la Nación el día anterior y el espíritu de la conversación por lo que ha trascendido, por lo que no sé, yo no estuve ni la comida ni mucho menos. Bueno, lo cierto es que se llevó una sorpresa también. O sea, no, ni siquiera consultó ese tema, ¿me entendés? Claro. La verdad es que es una metodología que algunos creerán que es una metodología de pícaro. Yo creo que estamos en una situación tan grave que hace falta muchísima más madurez. Y bueno, así se van cometiendo las equivocaciones y no encontramos el rumbo y encima de que tenemos esta amenaza permanente con consecuencias de la pandemia, no podemos organizarnos mínimamente aunque sea para esta emergencia. Entonces, repetimos equivocando en las exposiciones van tres personas que hacen largos discursos, que se equivocan en los datos. Yo dije ya hace varias semanas dos cosas con respecto a este tema desde la posición del sentido común porque yo ni soy médico ni soy infectólogo ni nada por el estilo. Pero dije, ¿saben lo que ocurre? a mí me gustaría menos escenificación y que haya más comunicación directa que vea la sociedad cuáles son los criterios que mueven a cada uno de los decisores? Porque nosotros en realidad a lo que asistimos después son o a clases tipo universitarias o a discursos larguísimos y batalladores y la verdad es que eso no... No... Digo, entonces, concretamente, yo propongo que se transmitan en directo los momentos en que toman las decisiones sobre la pandemia. Y además, un segundo caso, integren de una vez por todas al equipo nacional gente que puede elaborar lineamientos sobre algo que es importante y que no se puede tomar livianamente. Se habló y hubo un entredicho por el concepto de la angustia en una conferencia de prensa. La pregunta seguramente estuvo mal formulada, fue muy larga, pero el tema era muy importante porque están surgiendo, por supuesto, a esta altura de los acontecimientos, situaciones que el hartado llevan a afecciones de tipo psíquico. ¿Dónde está lo que? Totalmente. ¿Dónde está lo que? Y permíteme que mientras estaba hablando con vos, me acordé de otra cosa más. La primera escenificación fuerte del actual gobierno fue una mesa de lucha contra el hambre, que se hizo en Puerto Madero. Totalmente. La reunión, ¿no es cierto? Con famosos, con conocidos, etcétera, etcétera. Bueno, yo quisiera saber qué es lo que hizo esa comisión. Yo te digo, la presencia de Tinelli nomás ahí, ya no me cerraba a mí. Pero no por él, sino que no es para eso, no es para eso, que quede claro. Pero por eso, ya no le da seriedad, ¿me explico? No le da seriedad. No le da seriedad. A la política de la fama, no a la sociedad. Exacto, es lo que vos decís. Es más una puesta en escena, ya que estamos hablando de Marcelo Tinelli, más que otro tipo de cosa que contundencia, que es lo que necesita la sociedad. ¿Lo que decís? Lo que venís diciendo. pensamiento político elaborándolo, tratando de buscar los caminos, pero no para el título de mañana, a favor o en contra de tal medio, de tal otro medio, sino realmente para que, insiste una vez más con ese término de que hablábamos de la psicología, de la maduración política que tenemos que tener los argentinos. Totalmente, totalmente. Qué increíble, ¿no? Bueno, a ver, desprendiendo una suerte de conclusión de todo lo que decís, está asegurado también, por decirlo de alguna manera, Carlos, por esta mala decisión de este intento de expropiación de una empresa, que iba a ser un pésimo, otra vez sentar un pésimo precedente, siendo que ya el queñarismo ya hizo esto con las empresas de bandera que has mencionado en el pasado, pero digo, el costo político va a estar, o sea, va a haber un costo político para Alberto, también para Cristina, supongo, digo, hay un costo político que está asegurado por esta mala maniobra, lo que lo ves así. Sí, yo creo que además el costo político para los actores que están jugando esto, la verdad que no me interesa demasiado, lo que me interesa es el costo político social que jugamos los argentinos, con el anterior gobierno, que le gustaba el ensayo y el error. Y acá que sondea a ver cómo están los ánimos de la sociedad para llevar adelante un proyecto con el cual podemos debatir, yo no estoy de acuerdo con la idea global del asunto, pero me parece que además, volviendo al punto anterior, que es lo político, te diría que en el aspecto de la conducción de la política desde el poder ejecutivo, donde hay un presidente unipersonal, se llama Alberto Fernández, y hay una influyente que por más que diga Alberto Fernández que no tiene nada que ver, que los especialistas en comunicación quieran explicar que hay una demonización porque tal cosa, porque tal otra cosa, la realidad es mucho más sencilla. Creo que estamos atravesando uno de los momentos en que esa cuestión donde con Cristina no se ganaba y sin Cristina tampoco se ganaba, bueno, se ha llegado a un momento donde podrán decidir de diferentes maneras quién utilizó a quién. Claro, o quién utilizó más a quién, porque los dos se utilizaron. Por eso, bueno, por eso. Pero me parece que sería un momento de resolución de esto porque evidentemente el presidente de la nación tiene que cuidar su autoridad y yo sé que puede haber sobreactuaciones y exageraciones inclusive por parte de la oposición porque esta inmadurez de la que estoy yo hablando es la inmadurez de los fanáticos, ¿entendés? De un lado y del otro. Total, total. Lo vemos en los trolls, en las redes sociales, hay fanáticos de los dos lados y justamente ese fanatismo es el que termina arruinando todo, ¿no? Bueno, no hay posibilidades de elaborar un proyecto que nos contenga al conjunto más allá de la diferencia que podemos tener. Yo ayer hablé con con un economista de corte absolutamente liberal, pero al extremo. Bueno, está bien, pero la cuestión está en las argumentaciones y en cómo se va persuadiendo. Acá no hay una única fórmula porque el modelo ideal de economía, sobre todo por parte de algunos economistas que hablan y hablan, no existe. Entonces, es una construcción política. Yo no estoy a favor de reemplazar lo que tiene que ver con la acción política en reemplazarla ni con el pensamiento tecnocrático ni con el pensamiento macroeconómico solamente. Acá hay otras cuestiones que no se tratan en la Argentina que tienen que ver con nuestra cultura en general, nuestros comportamientos, nuestro compromiso en serio con los rujos, por un montón de factores que van más allá solamente de la grave e inexorable caída en 10 o 15 puntos del producto grupo interno. Eso no explica nada. Detrás del producto interno, detrás de todo, están las cuestiones de la vida cotidiana que son a las cuales debe dar resolución la política. Totalmente de acuerdo. Y escuchando a ustedes y sabiendo que somos colegas también, has ejercido esta carrera de manera magnífica y con muchísimo tiempo, digo, mientras te escucho y también pienso y lo que siempre declaro cuando me realizan notas a mí, inclusive, es que todo lo que es fanatismo, obsesión, todo lo que es justamente periodismo militante, yo lo denomino pseudo periodismo y no periodismo precisamente. y ya no importa de izquierda o derecha o se presenten como de izquierda sean de derecha y viceversa, de arriba o de abajo, insisto, y donde sea, en la sociedad que sea, no solamente aquí en la Argentina, lo que digo es qué increíble, qué increíble, qué fácil y con esto termino, qué fácil sería hacer las cosas bien, y con esto termino, con el animal político que es Cristina Fernández de Kirchner, si se me permite el término. Ya que hubo un medio que sacó un título donde me llamó animal de radio, me causó muchas gracias, estuvo muy bueno, entonces hago alusión a eso, si se me permite la usadía, Carlos. Digo, no, no, bueno, la definición etimológica está bien, la original aristotelita es el son, politico, está bien, que politico quiere decir social, ser social, pero bueno, es un animal social, somos animales sociales. Totalmente, totalmente. Entonces, me pongo así, permitime simplemente una utopía, digo, con el animal político que es Cristina Fernández de Kirchner, si Cristina Fernández de Kirchner y su forma de ser no sería esto del ministerio de la venganza, yo me imagino qué país tendríamos si Macri hubiese pensado más en las pymes, si Cristina no pensase en las justificaciones o en las venganzas o en la omnipotencia permanente, ustedes se imaginan el país que tendríamos si una fuerza y otra estarían trabajando en conjunto como está haciendo Uruguay, que tuvo 15 años de gobierno de izquierda, tiene el de derecha y no mueve nada de lo principal y por eso hoy da previsibilidad a inversores de afuera, de adentro, a argentinos que al final se quieren pasar allá, digo, tan difícil, lo tenemos acá nomás, pero es una provincia más, pero es un país, es la banda oriental, digo, no es tan difícil porque nos estamos mirando a los más desarrollados, diciendo, uh, lo que nos falta, somos jóvenes como país, esto que el otro, no, está acá nomás, digo, lo miramos de reojo todos los días, digo, ¿se imaginan el país que tendríamos si Cristina estuviese concentrada en hacer un mejor país en serio y un Mauricio Macri y su gente también? Seríamos realmente una potencia tarde o temprano, ¿no lo ves de esa manera? Pero trato de sintetizar en tres puntos, el primero, Argentina carece en términos generales de sectores dirigentes, clase de dirigentes, llamarlo como quiera, pero no solamente de lo político partidario, de todas las actividades que no están a la altura de las circunstancias, digamos. Claro. Punto uno, no sé si soy claro, Sí, muy claro. No hay acto mágico, necesitas conducción en un país. Punto uno. Punto dos. Yo lo que estoy visualizando es que más allá de las concepciones con las que no comparto filosóficamente nada con lo de Cristina Fernández de Kirchner porque es una influencia, una revivicencia del siglo XXI, de una categoría del siglo XIX que es la de amigo-enemigo. Yo pienso sinceramente que Macri y Cristina Fernández de Kirchner se necesitan mutuamente, son funcionales mutuamente desde el año 2003, te diría, empieza a gozarse la posibilidad de Macri como presidente y que se agudiza a partir de la muerte de Kirchner y el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y esto se ha demostrado. Yo creo que evidentemente con todas las acusaciones que ha habido de un lado para el otro, a mí como argentino me gustaría saber la verdad y yo creo que las instituciones o la mayor parte de las instituciones sobre todo la justicia no nos está diciendo la verdad ni con uno ni con otro ni con el correo ni con Otesur entonces uno vive en una incertidumbre total y el tercer punto y déjame que te reseñe brevemente esta anécdota Lavario Vázquez que fue presidente del Uruguay que es médico que siguió trabajando como médico que es oncólogo y paradójicamente está sufriendo un cáncer días atrás elaboró un plan para la afección de la pandemia lo puso en una carpeta tomó su auto y se fue a la casa de gobierno donde está la calle Po y fue ahí y le entregó ese documento con sugerencias con ayudas con convivencia bueno el presidente de Uruguay miró el documento con su gabinete con sus especialistas y ¿qué hizo? tomó su auto su custodia su comitiva y se fue a la casa de Tabaré Vázquez que increíble y tocó el inter y estuvieron dos horas conversando sobre ese tema ¿qué quieres que te diga? ¿quieres que te dé otro? no, prefiero cerrar la nota con eso porque es simbólico lo que acabas de contar creo que casi ningún argentino conocía esto y conociendo esto que decís es una muy buena manera de terminar la charla porque es totalmente insisto simbólico lo que acabas de decir qué bárbaro convivencia eso es lo que necesitamos acá te atienden y te filtran y capaz que ni lo atienden que deje la carpeta en la vereda es una cosa realmente llamativa y de lucro Carlos ha sido realmente una reflexión extraordinaria te agradezco como siempre haber participado una vez más de Ni Más Ni Menos Sergio, muchísimas gracias y felicidad de Padre gracias igualmente un abrazo muy grande Padre bueno ha sido Ni Más Ni Menos que Carlos Campolongo un gusto como siempre charlar con él mucha experiencia en lo político en lo periodístico y bueno creo que está muy pero muy claro todos los conceptos vertidos son las 9 y 49 minutos